Bienvenidos a los news de entretenimiento aquí en www.boxmoop.com, tu televisión online. Estuvimos con la actriz y modelo Isabela Córdoba, estaba un poco desaparecida en todo lo referente al medio de la televisión y nos comentó sus nuevos proyectos. Estuve un tiempo de maternidad, como ustedes saben, criando a Paloma y a Jerónimo, reactivó mi vida laboral, gracias a Dios, ya en 20 días se arrancó con la Viuda Negra, entonces vamos a estar en México y en Miami, la producción, una producción muy bonita, llena de talento, de actores muy chéveres y, bueno, pues obviamente está muy bien escrita, entonces estoy muy feliz de empezar en este proyecto. Hola, yo soy Isabela Córdoba, les mando un saludo grande a todos los de Box Moop, un besito. ¿Estás seguro que es un vampiro? ¡Ah! Técnicamente tenemos que esperar que salgan sus colmillos de vampiro. Ya tendrás sus colmillos, es igual que yo. Los vampiros del Hotel Transilvania 2 se quedaron con la taquilla del fin de semana. La película encabezó el gusto de los cineastas de Norteamérica según cifras de la sociedad especializada Exibidor. En esta segunda entrega de la serie, Drácula está preocupado por su nieto que es demasiado humano para su gusto. Aprovechando la ausencia de sus padres, quiere enseñarle al pequeño a convertirse en un verdadero monstruo. En Colombia se presentó el pasado jueves y fue éxito rotundo. Una película perfecta para compartir en familia. No te la puedes perder. El Papa Francisco se está convirtiendo en una estrella del rock. Próximamente, para el mes de noviembre, lanzará su primer sencillo titulado Wake Up. Hasta el momento ya está en la web de la revista Rolly Stone su primer sencillo titulado Wake Up Go Go Forward. Esta será una recopilación de sus discursos alternados con el rock. Estaremos pendientes de este lanzamiento. Modelo asegura haber sido drogada en fiesta privada de Justin Bieber. Bailey Scarlett asegura que recibió una bebida de vodka con limonada y se empezó a sentir mareada y con su vista borrosa. Al sentirse así, llamó a la policía, la cual la trasladó al hospital. En sus resultados finales de sangre aparece que sí tenía drogas alucinógenas. Justin Bieber siempre metido en estos problemas de rumbas privadas. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como canal Vox Moop. Quiero mandar saludo especial a los tuinos Donoso, quienes son fieles seguidores de nuestros news. Y ellos se encuentran desde Miami, Florida. Soy Renzi Comper, chao. ¡Gracias!